Leo, 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 Leo Y para que te sigas matando Leo, 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 Leo Y puro pinche key Chihuahua, apúrale Espérate, esta cosa no sirve ¿Qué les parece si bailamos una canción al ritmo saxofón? Espérame, me cansé, se me fue el aire Ok Jaj, qué cor Jaj, chupi Jaj, chupi Jaj... Jaj, chupi